que tal amigos de youtube Arleluis Garcia Tecnology aqui estamos otra vez nuevamente en mi canal perdone por no ver estos videos pero esta muy ocupado con el nuevo Apple Touch quinta generacion como ven es azul solo le puse un cover como ven aqui Lifeworks cover aqui en flash y la camera y lo demas blanco entonces hoy les traigo el nuevo juego de Temporal este nuevo juego Temporal pero el numero 2 como ven ahi dice Temporal 2 este juego es oficialmente el numero 2 entonces solamente se van a la a la App Store y solo le ponen en Search y le ponen Temporal 2 le ponen le ponen algo similar mas de lo que tiene que ahora tiene diferentes formas de jugar que ahora seria aqui adentro de un carril ahora seria en la montaña y se ven se ven muy bien las gráficas y tiene un poco mas de de adiccion entonces este juego solo le serviria para su iPhone 3 GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 Apple Touch Apple Touch 3 Apple Touch 4 Apple Touch 5 Apple Touch 5 y la iPad y esta esta aplicacion requiere iOS 4.2 arriba de 4.2 para poder usarla ok entonces eso fue Temporal entonces la vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir ok ok vamos a ir a menú y lo vamos a poner back cover aquí esta el menú este es el que estoy usando ahorita este de Guide Dangerous y las upgrades y la este coins objetivos mas juegos créditos este mis mis este mis puntos mis letterboards mis puntos y las settings y cosas cosas gratis y las upgrades entonces este juego se juega normalmente como el anterior pero luego le voy a dar este un tip o algo para que lo puedan descargar y si les parece lo pueden descargar que le ponemos play y empezamos a jugar y empezamos a jugar el jefe de los monos este que es el mayor de todos este y ya no salen los demás entonces este es un poco mas este mas bueno entonces ya vas a jugar como al principio al principio es muy fácil así como el anterior pero este también vamos a después vamos a hablar si si hay cheats como el temporal anterior que solo le damos este tres veces a la izquierda o la derecha y se seguía se seguía este corriendo derecho y ya no hacemos vueltas pero luego vamos a ver ese truco si lo podemos usar en este nuevo juego o en caso necesitaríamos kill brick también entonces como ven así se juega el juego de temporal número 2 que ya lo estamos esperando aunque nunca supe yo que íbamos a tener el temporal 2 aquí en nuestra pantalla y este también les quería decir que si también este podría salir este juego número 2 será muy bueno eh plusville zombies 2 que saldrían nuevas plantas como ven aquí ya estoy mis logros casi no no tengo demasiados pero poco a poco y mis letter boards que ya han llegado hasta el espacio vamos hasta arriba como ven que si en el espacio tengo 25 431 puntos o más bien 25 431 zombies matados ok vamos para abajo ok nos salimos y este fue el juego de temporal solo les quería enseñar el nuevo como ven aquí número 2 y aquí tengo el número 1 y aquí también similar el de brave y este y el de angrygrunt ya que son este juegos similares el de temporal empezó primero luego el de el de brave luego el de angrygrunt y luego temporal 2 y luego temporal 2 entonces es una competencia y este es muy bueno aquí tenemos demasiadas cosas este espero que les haya gustado el el juego y recuerden que yo soy miscarcia de technology recuerden suscribirse a mi canal y si quieres ver más videos de estos con el nuevo ipod touch quinta generación y si tu ya lo tienes podrías jugar todos los juegos que tengo aquí recuerda suscribirte a mi canal yo soy Luis Gasset Technology comenta y recuerda ponerle like a este video bye un saludo